Si es lo que Dios quiere, si esa es la única opción, por supuesto que sí. Pero ahorita estamos bien, estamos todavía de luna de mil. ¿Estás ya en alguna clínica de maternidad, de fertilidad, chiquis, has visitado últimamente? Ya, 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 de hecho ya hice todo eso de congelar los óvulos, ya eso ya lo hice a inicios de este año, así que eso ya está. Ahorita nomás es, por si no se puede, natural, tenemos esa opción. Pero la opción es natural. Natural, me gustaría yo cargar mi bebé, eso sí, la verdad sí me gustaría, pero si por una razón u otra no se puede, pues agarró otro vientre. La ciencia ya está muy avanzada, creo que se pueden hacer esas cosas. Sí, sí, ya se pueden hacer esas cosas, yo estoy muy agradecida, para mí siempre ha sido como un plan B, se puede decir, me gustaría hacerlo naturalmente, pero pues dije, ya, he estado tan enfocada en mis hermanos, en mi trabajo, que dije, pues, se me pasó el tiempo, dije, ay, Dios mío, ¿y qué pasó? Ahora dicen que ahora hablar de la maternidad, por ejemplo, en esos términos que estamos hablando, puede ser violencia. ¿Te molestó cuando escuchaste que iba a ser un embarazo subjugado? ¿Cómo, cómo? Sí, o sea, decían que tu maternidad iba a ser subjugada, que ibas a alquilar un vientre. Sí, sí, sí. ¿Te molesta que haya dicho eso? No, no me molestó, no me molestó. Lo único es que digo, ¿de dónde sacan tanta cosa? O sea, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué eso no es cierto? Bueno, no, no, Johnny lo confirmó precisamente a una compañera, dijo que ya pronto sería su mamá, y también por eso se, pues, se desató más este, este rumor chiquísimo. Ah, Johnny. Sí, no, 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 yo creo que él ya quiere que me embarace el día desde, desde el año que, desde el año pasado, pero no, o sea, no, ni he hablado yo con Johnny sobre eso. Dije que sí me gustaría ya pronto, pero no, no, ahorita. Ahorita que me te preguntaban a compañera, es que para muchos, y a veces, ¿qué es violencia estar hablando de maternidad de que les preguntan? Ah, a veces sí, como que he escuchado, ah, me han preguntado, ¿te molesta que te pregunten eso? porque es algo tan privado pero les digo, yo tuve tenía chiquis sin filtro ahí hablé de todo yo soy diferente, la verdad no me molestan ciertas cosas, así que para mí no, o sea, es algo que a mí me gusta compartir supuestamente en esta misma nota decía que no podías tener bebés que por eso estabas buscando no, eso no es cierto, yo me embaracé solita o sea, no solita, pues con el pero mi cuerpo Emilio, ese día de la salida ese día de la salida del auditorio, de repente veíamos que nos hiciste como una señal obscena, dijimos, ¿será o no será? ¿qué? ¿cómo? ¿cómo? el día del auditorio, cuando saliste en la camioneta, de repente vimos que hizo como una brisni señal oh, no, no, él nunca haría eso que tú le sacas que según me pensaron que tú le sacas el dedo no ¿cómo te voy a hacer? no, o sea, Johnny no iba conmigo el Johnny sí salió solito mi bebé así que no fue él no sé quién fue yo la verdad ni sabía y eso es algo que si yo me hubiera dado cuenta los hubiera regañado porque eso no está bien, o sea, yo no esas cosas no me gustan no me gustan, así que y yo sé que Emilio con los Camilo jamás lo haría así que no, 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 no sé de dónde salió esto, la verdad a mí me gustaría preguntarte si después, si se lograra tu baby una nena, ¿te gustaría ponerle el nombre de él? lo hemos platicado lo hemos pensado mucho todavía no sé si me encantaría por supuesto que sí pero también tengo que tomar en cuenta lo que él quiere también la mamá de él que también la quiero mucho así que pues a ver qué pasa pero por supuesto que sí es un nombre hermoso ¿el esposo se molestó por esta información que salió? ¿tú te molestaste por esa nena? ¿por esa nena? no ¿no le molesta? porque él sabe la verdad y sabes que si eso yo les voy a decir si algún día yo y tengo que tomar o hacer esa opción yo les voy a dejar saber yo de mi boca les voy a dejar saber a ustedes así que yo no soy así sí, no soy tampoco no me gusta mentir si esto estaba pasando si me salen dos voy a llorar de felicidad y también de nervio pero sí también por eso la venía de tu concierto muy exitoso vimos tu concierto muy exitoso le dedicaste una canción a tus abuelos dijiste aunque no se han portado bien yo te vi yo te oí no, o sea era una sección una sección del concierto donde hablo de mi niñez y como del tianguis del tianguis donde yo trabajaba y pues la verdad yo estoy muy agradecida con mis abuelos y por eso dije pues no hablo con ellos no siempre me gusta como se portan pero soy una mujer muy agradecida y siempre les voy a agradecer que nos enseñaron a trabajar si me duele eso me duele mucho no por mí por mis hermanos este pero Dios siempre se va a encargar ¿crees que la nueva novia ¿crees que la nueva novia esté manipulando lo que ella está apostando por el dinero? no te puedo decir eso yo al inicio cuando los miraba en el tiktok dije ay que bonito que estén felices yo no tengo ningún problema con ella no tenía problema con ella pero cuando ella dijo algo y que éramos malagradecidos dije sabes que ahí sí dije mira por favor no vuelvas a hablar de mis hermanos de esa manera porque no sabes tú toda la historia y es cuando me moleste ¿considerarías hacer acción legal en contra de ella si sigue no no ella cada quien tiene derecho a su opinión eso no me molesta la verdad que es diga lo que quiera pero y no le voy a poner de banda porque ¿por qué voy a estar gastando mi dinero en eso? bueno pero que siga que siga y que siga para mí que siga con mi abuelo y que lo haga feliz y ya que mejor no opine porque no sabe no sabe yo estoy conforme con el resultado de mi presentación en el auditorio en febrero va a regresar va a regresar al juzgado es largo y todo ¿verdad? sí de hecho me confirmó John y me dijo que lo vieron ustedes en el alopuerto y que le preguntaron eso y me dijo y yo dije yo tampoco no sabía pues sí ya la demanda sigue de pie y en febrero creo que sigamos a corte es lo único que sé él me lo dijo hoy en la mañana ¿tú sientes en tu corazón? la noticia de la salida de tu papá es una noticia ¿verdad? sí es fuerte pero yo creo que él ya en mi opinión ya sirvió él su tiempo son 17 años yo creo que él ya está mejor y si es lo que Dios quiere para él yo lo apoyo o sea yo quiero que él esté bien ¿pero convivir con él chiquis? sí hemos hablado yo creo que todo a su tiempo ¿no? poco a poco y aquí lo importante es que él pueda convivir y compartir tiempo con sus hijos y con su esposa que ya fueron tantos años y tener convivencia con tu papá llegar a una convivencia normal de padre e hija ¿mandé? llegar a una convivencia de padre e hija por ahorita no quiero decir sí no quiero decir no quiero que todo a su tiempo no quiero forzar nada él también tiene que estar dispuesto y es una plática que tenemos que tener pero por lo pronto yo quiero que él sepa y su familia también que yo apoyo la decisión de la corte lo que sea y yo pues lo apoyo oye compartiste un video en donde decías ¿cuál es mi sueño? para presentarme en el auditorio ¿cómo te sentiste cumplido? fue hermoso la verdad no les puedo decir el público de México no 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 yo en las primeras dos canciones que tenía unas ganas de llorar lloré de hecho pero de felicidad yo estoy muy agradecida no quiero que sea la última vez que me presenté ahí así que espero que les haya gustado y gracias por estar ahí chiquis algunas críticas porque lamentablemente no fue un soldado pero tú ay que no llené yo lo vi lleno estaba llenísimo un lleno total de amor yo me quedé tan contenta yo estoy segura que para el siguiente si va a estar súper sold out va a estar gente afuera doble doble ¿qué ves con esa Lolita Cortés quien pues ha tal vez demeritado un poco tu carrera tus proyectos chiquis de hecho ayer como que hizo unos ocho horas que tú sabes que a ella no le gusta este tipo de música pero que con mucho gusto ella algún día compraría un boleto para ir a ver ay la amo y ella siempre ha sido una mujer muy honesta muy directa eso me encanta así que cuando yo vi un video que ella dijo está cantando muy bien chiquis se lo agradecí mucho y yo entiendo yo sé que ella y Gabito no les gusta mucho lo regional me lo dijeron desde el principio pero si me gustaría algún día de estos pues que me acompañe Pati Chapoy ayer también comentó en su programa que te falta mucho para llenar un auditorio tú trabajaste Pati Chapoy mira un besito mi amor un beso Pati este póngase a escuchar mi música vaya a un concierto mío y luego opine muchas gracias la demanda por abeja reina chiquis ¿cómo va la demanda por abeja reina? sí gracias